Ando que me levante el suelo, la vi sin haber tomado vuelo Se llenaron de celos, vuelos jalándose los pelos En chaleque, tranquilo, que soy nada más pa' que cheque Que lo que van a hacer mañana yo, lo hice cuando estaba peque Así de rebelde soy, pero pendejo yo no estoy Y al pendejo que se revela conmigo con mi lápiz de urica le doy No nada más fuerte por hoy, mejor fuerte todos los días Me pelas la verga tú como me la pela la policía Me pidieron aquí estoy, no creían que volviera Pensé que yo ni le metía pero con la boca abierta todos tenía Yo tengo un sentido que ataca, milloneros sin tener plata Tú te morirás mañana si se escucha el flaca, flaca Les hace falta contenido, les hace falta letra Yo estoy más duro que la chumpa cuando entra Le meto bien, más yo no sé si penetra Todas estas letras que se escriben con mi letra Mira como mi mente siempre combina Yo lo hago más diferente que hasta mi flow los domina Cada rima de mi mente siempre viene más potente Porque lamentablemente yo los veo desde la cima Guía y vea que yo no tengo stop No he querido ser como alguien, siempre quiero ser yo Y no quiera venir a tumbarme mi show Que ya tengo bien planeado mi futuro con mi flow Y gracias a eso tengo buenos versos Lo que a ti te cuesta trabajo yo lo hago sin esfuerzo Y pienso que siempre debo ser positivo Sus visitas me la sudan con todo lo que me escribo Puedes checar que tengo pura rima de la buena Con tanto flow, con tanta buena mierda que los envenena Ustedes son mi cena aunque no sepa cocinar No se confíen que soy la bomba que está a punto de explotar Tengo clase para cada tiradera Tengo frases para que se hace si cada que me escuchan se deshacen Yo si les parto el culo, usted no parte ni la base Te enseño un poco de todo lo que puedo hacer yo Pon atención a lo que tus oídos escucharán el día de hoy Que los tengo en la mira Escucha de nuevo mientras siento toda esta bella de la lina Yo no estoy en la cima Me encuentro tranquilo mirando desde el cielo Escuchando su mierda de rimas Tirando con guante blanco y así los noqueo Ellos me miran feo Lástima que yo no los veo Lástima que no los veo Lástima que no los veo Lástima que no los veo Yo no me bajo de mi nube Yo los bajo ustedes y se les sube Voy a recuperar tiempo perdido Y lo que algún día tuve Porque a pesar de mi ausencia de pie Siempre me mantuve Y hoy vine a matar la lica Para no perder costumbre Así que zúmbele Que ando de retorno con clax Voy por todo haciendo lodo loco Sin mirar atrás Otro batazo más Para que la presión se sienta Porque aunque me haya ido un rato Todavía se me sientan Represento silueta No se me olvida el sello Tampoco que los maté En tiempos aquellos